Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Alarcón, vivo aquí en Ecuador. Hago videos relacionados a la construcción, pues hoy les quiero mostrar en este video este bonito trabajo. Aquí van a aprender ustedes cómo hacer este tipo de acabado grafito y cómo hacer estas bonitas rocas. En el video anterior hicimos de enlucir la pared, le dimos un acabado liso. También quería decirles mis queridos amigos que esta construcción es de 6 metros de frente por 4 metros de fondo. Estamos haciendo obra social a Alexita, es una persona que necesita de mi apoyo y he venido a ayudarle. Y con la ayuda también de ustedes esperemos terminar esta edificación de principio a fin. De todo corazón quiero agradecerles a todas las personas que miran los videos alrededor del mundo. También a los que recién van a ver, quiero que le den un like, compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Y cuando sale también la publicidad, apoyen mirando de principio a fin. Ok, les mando fuerte abrazo, cuídense, vamos a ver el video que está muy bueno. Cada escena es súper importante porque ustedes van a aprender cada detalle. Ok, así que vamos a ver el video. Vamos a empezar. Recuerden que este acabado es un acabado rústico, por eso no le estoy poniendo reglas. Así que le vamos a empezar a dar. Ya. Mira, le mojamos solamente un poquito, no mucho. Porque la pared es joven. Y el día está muy bonito, está fresquito. Vean, este es el elucido económico. Vean cómo va quedando, mis amigos. Alexita no pudo venir porque la hijita está un poquito delicadita, entonces esperemos que en los próximos videos ya pueda estar con nosotros, mis queridos amigos. Vean, aquí hacia abajo le vamos a hacer las rocas, ok. Vean, aquí hacia abajo le vamos a hacer las rocas, ok. Bueno, ahora estoy lanzando con la pala nuevamente. Y aquí va quedando con la pala nuevamente. Y aquí vamos a hacer las rocas. Y aquí va quedando bonito. Este es un acabado rústico. En la construcción de la casita de seis de frente, por cuatro metros de fondo. De la señora Alexandra. Que estamos haciendo obra social. significa que no le estoy cobrando por hacer este trabajito mis queridos amigos solamente por el amor al trabajo y al prójimo es muy importante ayudar para uno sentirse muy bien y de paso también les muestro a ustedes la técnica de Lucas Alarcón mira estoy pasando ya la regla como les decía entre capa y capa para que quede bien siempre con la pala y la mezcla debe estar bien aguadita mis queridos amigos aquí le estoy agarrando con la llana porque ahí para abajo va unos acabados tipo piedra porque si se fijan en la parte de abajo hay un muro que está torcido entonces le vamos a dar un acabado diferente para que quede bonito ok aquí estoy tirando una piola y sobre esa piola va el nivel siempre a nivel recuerden por favor miren nada más que chulada mis amigos ahí ahora como está haciendo bastante sol y para que no trice las rocas estoy botando agua ahora si un pequeño bailecito antes de empezar miren mis amigos la mezcla es bastante espesa ya no es lo mismo esta es más espesa y más cargada una composición de dos calitivas no muy llenas de arena bastante gruesa recuerden por favor un saco de cemento ahora si con la cuchara deben agarrar la cuchara llena y al lanzar se ha dicho a la pared miren facilito mis amigos y ahí ya va dando la forma que ustedes necesiten pueden hacer tipo ladrillo visto eso ya es la imaginación recordarles que esto de la construcción es un arte mis queridos amigos y ustedes deben dejar rodar la imaginación mis queridos jóvenes también a mis seguidores que les gusta la construcción aquí pueden aprender también estoy muy contento que mis seguidores me envían videos de unos bonitos trabajos que ellos hacen así que estoy muy contento que vean mis videos y hagan inclusive hasta mejor que a mí si wow mis amigos miren estamos ya en la orilla ya se dan cuenta en la parte de abajo le puse dos tablas para recoger la mezcla y poder reutilizar ya ahí está mis amigos ahora si le vamos dando justo en la piola para poder sacar la piola y cortarla igualito a nivel porque ahí para arriba va un acabado de grafito con marmolina número 4 ok eso viene más adelante miren mis amigos es un día espectacular con bastante sol todo esto le hice en el primer día a lo que es la forma de roca y la parte de arriba ya aquí le estoy lanzando con el guante porque hay partes que estaba un poquito faltando miren mis amigos que emoción que bonito este trabajo me gusta muchísimo siempre se debe amar lo que uno hace para que las cosas le salgan muy bien ahora es el momento de pasar la regla para que quede bonito un efecto diferente miren nomás que chulada mis queridos amigos ahora sí ya es el momento de darle la forma como les decía aquí ustedes pueden hacer tipo piedra tipo madera tipo ladrillo visto lo que a ustedes les guste mis queridos amigos eso es el gusto ya de cada persona pero bueno aquí le estamos dando una forma de unas piedras cuadradas ok ahora estamos utilizando lo que es una espátula así cortándola de a poquito esto se hace ya cuando está fraguando ok miren mis amigos también nos ayudó bastante el clima porque estaba un poquito caliente entonces se secó rápido la pared y como es una pared pequeña mis queridos amigos entonces hicimos rápido este trabajito aunque terminamos a las cinco y media de la tarde pero bueno fue un día bastante fructífero bastante alegre y emocionante haciendo este trabajo wow mis queridos amigos ahora con una brocha la estoy ya aplanando lo que es las arenitas que siempre queda un poquito florecido entonces eso se le va aplanando ya para que vaya quedando bonito también se puede hacer con una esponja también queda muy bien miren mis queridos amigos ahí estamos con la brocha haciéndole de igualar wow así va quedando espero que le den like a este video compartan con sus amigos y si alguien quiere aportar con granito de arena para esta construcción bienvenido sea ok ya vamos cerca de terminar mis queridos amigos miren así quedó la primera parte bueno vamos a hacer la preparación de los componentes agregamos primero 15 kilos de carbonato tipo 1 recuerden por favor ya le metamos con un poquito de agua más o menos unos 5 litros y le vamos a batir bueno agregamos la resina y ahora agregamos carbonato de calcio tipo A 4 kilos de a poquito ok ya le vamos controlando miren mis amigos ahí le vamos a poner 4 kilos más de carbonato de calcio tipo A ok y ahora llegó el momento de poner recuerden en un litro así lleno de marmolina número 4 ahí está bueno a continuación vamos a poner el colorante de color café para que nos dé un bonito color un color muy bonito y a ver si vayamos a aplicarle a la pared bueno bueno estamos bueno estamos al siguiente día y vamos a retirar esta piolita que nos ha servido de mucho y la retiramos ahí a la pared que nos dé y la enemigo que nos da y la temática y la temática que nos da Gracias por ver el video. Es muy importante avanzar cada metro cuadrado para antes que ya se vaya a secar ustedes deben darle la figura. Puede ser vertical o horizontalmente de acuerdo a lo que a ustedes les guste el diseño ya que con la llana se debe aplanar el espacio así, sea horizontal como les decía o vertical. Y queda muy bonito mis queridos amigos, también pueden agregar cualquier color que ustedes necesiten y a eso es el gusto de cada persona. Esto queda muy bonito. Ya, y se puede hacer bastantes metros en el día. Miren nomás que chulada que va quedando mis queridos amigos. Así que ahora ya vamos a hacer, de pintar lo que es las rocas. Todo esto se hizo al siguiente día, recuerden por favor, cuando ya estuvo seco. Miren aquí le hice una combinación de varios colores y aquí lo estoy pasando con el rodillo. Cualquier color se puede poner de acuerdo al gusto, ok. Bueno mis queridos amigos hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video les vamos a hacer ya la terminación, lo que sería ya el brillo, la laca para que proteja más. También le vamos a dar a saltar aquí haciendo unas líneas negras. Ok mis queridos amigos, quiero aprovechar el momento para mandarle saludos a todos mis seguidores alrededor del mundo. Saludos especiales para Eder en Colombia. Saludos especiales para JB allá en Carolina del Norte, Estados Unidos. Para Luis Pablo allá en Argentina. Saludos especiales para Tomás Esteban Quito Grande en El Salvador. Para Benito Benítez en Argentina. Para la señora Solís Patricia allá en Colombia. Para Eden Palacios en San Luis Potosí, México. Y a su querida esposa. Saludos especiales para Mauricio Nagantay en El Puyo, Pastaza. Para Tito Chicas en El Salvador. Para el ingeniero Iván López allá en Monterrey, México. Saludos para Gustavo. Gavilán en Argentina. Ok mis queridos amigos, les quiero agradecer profundamente por haber visto este video de principio a fin. No olviden por favor denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Y también miren la propaganda. Les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país Ecuador. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Lucas Alarcón. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.